Para hablarnos de la importancia de los buenos hábitos en la salud mental con ellos, andamos todo el día. Paola, gracias por estar con nosotros. Hola, hola, ¿cómo están? Ciencia, Daniel, muy buenas tardes. Aquí saludando a los comaleros nuevamente. Oye, pues fíjate que es bien importante esto del tema de los saludos, los buenos hábitos y la salud mental, porque creo que desde la pandemia todos tuvimos que empezar a modificar ciertos hábitos que tienen que ver con la salud, ¿no? Tomamos en cuenta que un hábito es aquel pensamiento o aquella acción repetitiva que se realiza de manera automática todos los días, o sea, que se realiza habitualmente, ¿no? Es más, un hábito es aquella acción que se realiza sin pensar en ello. Es algo que lo vamos haciendo automáticamente, ¿verdad? De faúl, como decimos luego, ¿no? Exactamente, exactamente. También tomamos en cuenta que un hábito solo se cambia con otro hábito. Entonces, por ejemplo, yo les quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Ustedes qué hacen a la hora de levantar? Tomar café. Ok. ¿Y tú, Cintia? Yo me levanto y me voy, pues primero, ve a ver si Nico ya está parado, está levantado, y luego yo voy por una taza de, media taza de agua con limón, es lo primero que hago. ¡Wow! Te felicito por lo del agua con limón, es buenísimo también. Sí, tengo años haciéndolo, sí. Que no baja de peso, eh, Paula, no baja. Y sin embargo, les voy a platicar una cosa. Aquí yo creo que la mayoría de las personas tenemos un mal hábito, que es el hecho de que al momento de despertarnos, lo primerito que tenemos que hacer es agradecer, ¿verdad? O sea, agradecer que ya nos despertamos, que estamos de pie, y ser conscientes primero que nada de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, a ver, ¿cuántas veces, y seamos bien sinceros, no? ¿Cuántas veces realmente nos despertamos y sentimos el dedito gordo de tiempo en el suelo, no? Y decir, ¡ay, qué bonita sensación, estoy caminando! Pocas veces nos vemos, ¿no? Si no es que hay casi ninguna, o sea, entonces lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes y ser agradecidos con la vida, ¿verdad? Con nuestra vida. ¿Usted lo hace? ¿Perdón? ¿Usted lo hace todos los días? ¿Se levanta y agradece? Todos los días no, te voy a decir, pero trato de hacerlo consciente, Daniel. A estas alturas, creo que una de las cosas que la pandemia nos empezó a traer fue el empezar a ser consciente de nuestra salud y de nuestra vida, ¿no? Oye, Paola, y si no es indiscreción, ¿a quién agradeces? ¿A quién? Sí. ¿A quién qué, perdón? ¿A quién agradeces tú? Yo, sinceramente, yo le agradezco a Dios. Ok. Yo le agradezco a Dios, le agradezco a la vida, agradezco a... Ahora sí que a todo lo que estoy, ¿sí? Pero primero que nada agradezco a Dios, agradezco mi existencia, y mucha gente a lo mejor no le llama Dios, mucha gente a lo mejor le llama universo, ¿sí? Sí, pero sí estar conscientes de que hay algo más allá y más amoroso que nosotros mismos, ¿no? Que es lo que nos va manteniendo vivos, ¿no? Oye, Paola, y esto le agradezco a ti, te lo estoy preguntando porque me parece interesante, ¿eh? ¿De qué manera influye, pues, en que estemos mejor? Vivo, a lo mejor puede ser hasta lógico, ¿no? Pero que nos lo explique el especialista. Claro que sí, claro que sí. Mira, es algo tan sencillo como el hecho de estar agradeciendo algo, no importa a qué, y bueno, con que sea algo de bien, ¿no? Que estoy hablando que sea algo amoroso, algo, pues, que te haga sentir en conexión contigo, con tu tierra, a mamá, como quieran llamarle, ¿no? Porque al momento en el que tú agradeces, en ese momento vas a tener una sonrisa en tu rostro. Entonces, neurológicamente hablando, al momento en el que yo ejercito mi boca y empiezo a ver una sonrisa, en ese momento las órdenes que le estoy dando a mis neuronas son contrarias a, pues, todas estas sin axis interrumpidas, a lo mejor, o estos cortocircuitos que pudieran haber, en dado ojo de que si yo me levanto de malas, y con la ansiedad de que ya tengo que estar corriendo, y demás, entonces pongan a prueba el hecho de levantarse y decir, córrele, vámonos con el café, ya voy tarde, y demás, ¿no? Y entonces, en el estado anímico en ese momento, lo primero que hace es que, pues, vas a empezar a estar con ansiedades, vas a empezar a hacer acciones de una manera atropellada, ¿no? A diferencia de que si pongo, lo primero que digo es, gracias por lo que sí tengo, ¿sí? Y decir, ok, soy consciente de lo que sí he logrado, entonces, en ese momento hay una sonrisa y la orden que le mandas a tus neuronas completamente, eso va a ayudar a que su gimnasia sea muchísimo mejor. Y, Paola, debe ser mejor en la mañana, puesto que vamos iniciando el día, porque hay quienes lo hacemos en la noche, ¿no? Pero, pues, a lo mejor sí es bueno porque dormimos muy placentero, pero quizás sea mejor hábito hacerlo por la mañana o las dos veces, ¿no? En la mañana y en la noche. Sí, yo creo que incluso es muy bonito porque a veces ya cuando lo vuelves hábito, uno lo hace no nada más una o dos veces por la mañana. A lo mejor de repente estás yendo a la escuela a recuperar a tu hijo, Cintia, y mientras estás en espera y ves que de repente sale y dice así. Sí. Ok. Te estoy creando, ¿no? O en el caso de Daniel, ¿no? El hecho de agarrar la tacita de café y ese aroma que te va dando y ese momento es así como de gracias, ¿no? Entonces, gracias a Dios, gracias a ti, gracias a lo que has ido logrando, ¿no? El tener tu camita también en las noches, donde duermes, donde puedes reposar y demás, o sea, esto también te va ayudando a que tengas un sueño reparador, ¿no? El sueño reparador es básico también en esta parte de los hábitos, ¿no? De la salud mental, ¿no? Ahora, ahorita que estoy mencionando esto de la cama, tender la cama por las mañanas, por favor, es importantísimo, importantísimo no salir de casa dejando la cama extendida. Como está en el interior, está en el exterior. Ustedes fíjense cómo se sienten cuando están en un entorno desordenado y cómo se sienten cuando están en un entorno ordenado. Fíjate que en ese sentido, a mí, por ejemplo, incluso me da paz hasta limpiar mi mochila, una talachita a la semana, en mi mochila que la traigo para todos lados, que es como, porque traigo mi equipo de trabajo, pues, ¿no? Y siempre cuando la limpio a la semana, es como que una de las cosas que me hace sentir que traigo de entrada menos carga, ¿no? Así es. Pero, pues, también es porque es mi equipo de trabajo, pues, ¿no? Así es. Y esa palabra que acabas de decir, Daniel, es una palabra clave, ¿verdad? En esto. Liberemos de todas las cargas, ¿sí? Y no nada más descargas significa, a ver, ¿cuántas veces tenemos más tickets en la cartera que dinero? Sí, así es. ¿No? Entonces, hay que liberarnos de todo lo que nos esté robando, un espacio para que puedan llegar los clientes. Una rendición no va a llegar si tengo las dos manos ocupadas para tomar, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir desechando, ¿no? Por ejemplo, bueno, Maricondo me encanta, ¿no? Esta chinita que, que chinita coreana, no sé exactamente, pero hay un programa, de hecho, que te dice cómo ir acomodando, ¿no? Entonces, y realmente es algo que yo le sugiero a la gente y sobre todo, no necesitas empezar a hacer una limpieza general de todo ni nada, sino con que empieces teniendo tu cama diariamente y que te vayas de casa y dejes pendida a tu cama. Con esto ya empezamos a modificar el entorno. Ahora, dense cuenta, y aquí sí les digo, cuando ustedes le están empezando a dejar los trapos sucios, están empezando a dejar los zapatos por ahí, fidealitos y todo, deténganse y empiecen a ver qué está pasando porque se está reflejando también lo que tenemos internamente en el exterior. Así es. Entonces, van muy correlacionados, ¿verdad? Otra de las cosas importantísimas para esta parte de la limpieza, sí, y el orden, es que para que los procesos positivos estén de una manera óptima, necesitamos un lugar despejado. Entonces, cuando hay un lugar despejado, un lugar ordenado, el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, la memoria, la atención, el aprendizaje, todo se va favoreciendo, ¿no? Entonces, muy importante para ser funcional es tener un lugar despejado, ¿no? Sí. Me preguntó una persona, dice, que se levanta con mucha flojera como para agradecer, así me lo dijo, y que le da vergüenza. ¿Le da vergüenza agradecer? Sí, así me lo puso, ¿eh? Entonces, te lo comento así. Ok. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, aquí, y bueno, lo que yo podría decirle es cómo se está sintiendo en cuanto a su identidad, qué es lo que realmente le avergüenza, qué es lo que realmente a lo mejor le detiene o le hace sentir que no es merecedor de agradecer algo que él o ella hayan hecho, ¿verdad? Entonces, aquí va más allá del agradecimiento, si no vamos ya con una situación de cómo está su propia identidad, Su propia identidad como ser, como parte de un universo. Y si le da pena hacerlo en voz alta o con quien tenga... Dice que se le hace ridículo, dice su palabra exacta que utiliza. O con quien tenga al lado, pues que lo haga en su interior, porque uno también nos podemos hablar en nuestro interior si no lo quiere hacer de esa manera, ¿no? Exactamente. De hecho, el agradecer no necesariamente... El agradecer es como el orar, como el... Así es. Como el meditar, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que hacerlo en voz alta, pero sí con que lo hagas de una manera interna y demás, ¿no? O sea, agradecer no significa que se lo haga saber a todo el mundo. Ahora, sí es importante, por ejemplo, y se los pongo de verdad, háganlo esta semana. Se los pongo. Cuando la gente les diga, ¡Ah, oye, qué bonita está! ¡Oye, Daniel, mira qué rico te quedó este café! ¡Oye, Cintia, mira qué bonitos ojos tienes! ¿No? Ustedes digan, gracias, lo recibo. Sí. ¿No? Sí. Porque luego decimos, ¡No, si amanecí con la alergia! Si me parezco a no sé quién. Exactamente. ¡Ay, no, no es cierto! Si miren, es toda muy orgullosa, ¿no? No, hombre, ¿qué hay que hacer? Pues es que eso lo unen, ¿no? O sea, no, no, no. De verdad, pónganlo en práctica a ustedes y los compañeros que están escuchando. O sea, el agarrar viene de decir, ¡Gracias, lo recibo, ¿no? Y viene de que yo siempre recibo elogios por el café. ¿Siempre recibes el café? Sí, todos los días, diariamente, gracias a Dios. Y también yo creo que hay que agradecerlo. De hecho, la Cintia también siempre cuando le traigo café me lo agradece de manera muy importante. Así es, así es. Entonces, si nosotros estamos seguros de quiénes somos, de nuestra identidad y todo, o sea, nos va a ser mucho más sencillo agradecerle a las demás personas, agradecer en voz alta o agradecer en voz baja. ¿Por qué? Porque el agradecer también nos lleva a agradecernos a nosotros mismos lo que estamos trabajando, ¿no? Estoy en mi casa, ok, agradezco porque estoy en mi casa, ¿no? Así es, pues, como siempre temas muy interesantes. Gracias, Paola, por estar con nosotros. Y vamos a tener unos días, nuestros próximos días serán de agradecimiento. Gracias. Muchísimas gracias, ahora sí que se nos fue rapidísimo, ¿verdad? Gracias.